Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos, en el momento pleno De hacernos sexo a orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un rito hasta Amanecer Encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacernos sexo a orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima de tu piel Salta Salta Al árbol del limón Comprándome dos Sin falta Solta Comprándome dos No sobra Comprándome dos Sin falta Comprándome dos Sin falta Comprándome dos Sin falta Y un jilguero de vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel ¡Gracias por ver el video!